Estados Unidos ha creado un enemigo en su propia retaguardia de alianzas geopolíticas y activó una bomba de tiempo en el seno de la OTAN. Dentro de su brazo armado, le ha salido a Washington un rival que a veces se acerca, pero que el tío Sam persiste en acosar. Sin embargo, la correlación de fuerzas ha cambiado. Y no precisamente en favor de Estados Unidos, que siente que una bola de nieve pequeña empieza a crecer. Un potencial adversario que es capaz de poner en entredicho todos los esquemas de alianzas militares, políticas y diplomáticas del coloso del norte. Desde Ankara, patearon a la OTAN y Estados Unidos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Según informó el medio londinense Financial Times, el gobierno de Estados Unidos ha decidido apretar las tuercas en contra de su socio de la OTAN, Turquía, acusada de profundizar relaciones con Rusia y de servir de un mecanismo propicio para que Moscú evada las sanciones impuestas por Occidente al país eslavo. El medio se hizo eco de portavoz anónimo del Departamento de Comercio estadounidense, que amenazó al gobierno turco y sus empresarios si no reduce sus fuertes lazos comerciales con Rusia, principalmente reexportando productos estadounidenses a la industria de guerra de Vladimir Putin. ¿Necesitamos ver avances por parte de las autoridades turcas y las industrias de ese país? ¿Señaló el vocero anónimo? ¿O no tendremos más remedio que imponer consecuencias a quienes evadan nuestros controles de exportación? Según el medio dominicano, el Caribe, es decir, Washington, habla en términos de ultimátum. La ofensiva contra Ankara ya tiene un trecho andado, ya que el Departamento de Comercio incluyó en la lista negra a 18 compañías turcas, presuntamente porque reexportaba hardwars estadounidenses que son supuestamente vitales para la industria de guerra de Rusia. Según el funcionario anónimo, Washington cambiará su perspectiva de las acciones del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, en la que, medida que haya progresos en el futuro con respecto a su relación con Moscú, siendo así, desde el Kremlin, no tardaron en responder. Estados Unidos reúne a los funcionarios y jefes empresariales turcos y los amenazan groseramente, indicó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Citado por el medio dominicano, el ruso tachó, de comportamiento completamente descarado, el chantaje impuesto a Ankara por sus relaciones con Rusia. Y es que Erdogan, subliminalmente, pero con acciones concretas, ha desestabilizado todo el arco de la OTAN en respuesta a las amenazas de Washington. Más aún, ha puesto veneno en las alianzas geopolíticas de Occidente colectivo en unas regiones tan candentes geopolíticamente como el Medio Oriente y el Mar Mediterráneo. Erdogan defiende de manera convincente los intereses de su país y esto, por supuesto, nos infunde respeto, subrayó Peskov. Sencillamente porque la conducta de Turquía en el seno de la OTAN, profundamente desestabilizadora para el ente, beneficia a su archienemigo Vladimir Putin. Veamos las cartas en la mano de Erdogan. El presidente turco se ha mostrado especialmente inclemente en su crítica al comportamiento del Estado de la Estrella de David, aliado existencial de Estados Unidos, paralelamente bloqueando todo tipo de relación militar entre la OTAN y el Estado mencionado. En efecto, el firme apoyo a la causa de Palestina es otro elemento de choque de Ankara con sus aparentes socios. Según el medio cubano resumen latinoamericano, Turquía ha utilizado su poder de veto en la organización. Erdogan argulló que el Estado perro rabioso ejecuta una política exterior que contradice todos los valores fundamentales de la OTAN. Por ende, debe ser sancionada. La postura de Turquía ha sido respondida por Tel Aviv. El jefe de la diplomacia sionista Israel Katz ordenó al personal diplomático de su Estado destacando en las naciones que conforman la OTAN a discutir la expulsión del país otomano del organismo por su presunta agresividad contra el Estado perro rabioso, según nota del medio marroquí Atalayar. Y aquí se tranca el juego para Estados Unidos, ya que Erdogan no solo genera, para la óptica de la Casa Blanca, graves problemas en el seno de la OTAN, sino que desvirtúa todo el arco de relaciones en el occidente colectivo, terminando con una relación de cordialidad con Rusia en términos políticos y bastante intensa en materia económica comercial. Las relaciones entre la Alianza Atlántica y Turquía están pasando por su momento más tenso de la historia reciente. Advirtió un informe de la UNAV, un ente académico de influencia en Europa Occidental principalmente, porque aparentemente Erdogan ha decidido dar un giro definitivo en favor de Moscú y de sí mismo. El principal quebradero de cabeza para los estadistas occidentales es la mejora sustancial de las relaciones de Ankara con Rusia, añadió con preocupación el medio. En parte culpó al propio occidente por negarse tercamente a incluir a Turquía en la Unión Europea, lo que ha malquistado con sus socios de la OTAN. En especial, el punto de fricción significa la compra y utilización por parte de Ankara de los sistemas antiaéreos rusos S-400, en franca contradicción con la doctrina militar dominante en Bruselas y Washington. Ha llegado a cuestionarse la continuidad de Turquía en el programa de los casas de quinta generación F-35, recordó el informe citado. Amén, de que luego de tu hortuosas negociaciones y la resistencia de Turquía en admitir a Suecia en el bloque, lograda bajo una serie de concesiones que parecen beneficiar más a Erdogan que a Bruselas, es decir, un resultado que deja un sabor amargo en la boca de las élites perros rabiosas. La patronal turca, Tusiad, fue amenazada directamente por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos sobre los riesgos comerciales de continuar las relaciones económicas de Turquía con Rusia. Tusiad recibió una carta de protesta del vicesecretario del Tesoro estadounidense, en términos amenazantes, indicó un comunqueado de la patronal. Turquía respondió golpeando el costado de Estados Unidos. Tel Aviv. El presidente turco mandó una civilina amenaza al estado de la estrella de David, afirmando que su territorio podría ser golpeado por Turquía, como lo fueron Nagorno, Karabaj o Libia. Cualquier ataque, por mínimo que sea, a su dócil aliado del Medio Oriente, en Washington, Sudantinta. Sin embargo, es poco probable que los aliados prescindan de la importancia estratégica de Turquía, remató el documento UNAV. Es decir, que Erdogan se aprovecha del estatus bisagra que tiene su país entre Occidente y Oriente y su permanente influencia en los asuntos de la convulsa región de Oriente Medio para mantener en jaque a la OTAN. Las profundas diferencias de enfoque entre Turquía y Estados Unidos y Europa sobre el conflicto de Siria es otro elemento candente de la relación, particularmente en lo que ataña a la lucha contra los restos del Estado Islámico. En todo caso, el perfil más influyente de Ankara en Oriente Medio es otra afrenta a Estados Unidos y sus socios. Entre tanto, Peskov recordó en sus palabras que ambas naciones se oponían a los esquemas sancionatorios impuestos por Estados Unidos a libre comercio. Ambos países estamos buscando formas de eludir esta presión occidental, subrayó el portavoz del Kremlin. Aparentemente, Moscú sugiere que Turquía podría definitivamente desprenderse de Occidente. La estratégica posición geopolítica de Turquía siempre la tendrá en la balanza entre Occidente y Rusia. Sin embargo, Ankara cree que Washington y sus socios europeos han jugado mucho tiempo con las aspiraciones turcas de pertenecer en nombre y apellido a la comunidad occidental. Como dijo una política europea, la cuestión turca en Europa está en el fondo del autobús. Estúpidamente Washington pretende tratar a Turquía como si se tratara de una finca propia. En efecto, el imponer más sanciones a la economía turca y boicotear su relación con Rusia empuja al país a la senda de varias naciones que están colocando en suspenso la hegemonía occidental. Turquía quiere ser gallo en Europa y Medio Oriente. De esta forma, Estados Unidos está recibiendo una paliza de quinto piso. En su propia retaguardia, nuevos actores se incorporan en la búsqueda de nuevos espacios multipolares. Siendo así, una potencia de la OTAN, Turquía pone en entredicho todo el entramado geopolítico de Washington y Europa. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skam, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande